La licenciada Elsie Miranda, especialista en desarrollo económico y limpieza sanitaria, refiere sobre las actividades que viene desarrollando la gerencia a su cargo, como la comercialización de camales en la provincia, así como la segunda fiscalización a los comercios y mercados y la promoción y desarrollo de huertos de las instituciones educativas de la provincia de Ascope. Bueno, agradecer a Tele3 por la oportunidad de poder dar a conocer todas las actividades que venimos realizando en la gestión de la licenciada María Rosario Cortijo Izquierdo, quien como alcaldesa provincial nos delega hacer las coordinaciones con los distritos y para ello el área de desarrollo económico local está justamente haciendo las coordinaciones en tres actividades puntuales. Uno, la continuación de la fiscalización en el tema de la comercialización en camales. Los resultados, el tema de la evaluación a los camales que se realizó en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Por ejemplo, con tanta alegría podemos ver que tanto el distrito de Santiago de Cabo a través de su alcalde que siempre viene haciendo las cosas, promocionando de una manera muy, muy adecuada, al cual siempre tengo que felicitarlo, porque en realidad trabaja de la mano con todas lo que es las normativas para lo que respecta a comercialización y sobre todo el tema de la agricultura. Y en el caso de Chocope, que también con mucho vemos que su alcalde también ha hecho las mejoras respectivas en el caso de camales. Vamos a ir a hacer las visitas nuevamente, por el tema de camales y por el tema de los comercios. Ha venido realizando un trabajo inopinado por diferentes mercados de la provincia. ¿Cómo continúa el trabajo respecto a ello? Sí, precisamente hace unos días ya se juramentó la Compial Provincial, que es la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria en la provincia de Escope. Y para ello se juntan todos los entes, como es en este caso la Red de Salud Ascope, el Servicio Nacional de Sanidad, y también está participando por el tema de agricultura, por la Agencia Agraria y también INIA. Y todas las municipalidades tienen que participar acá apoyando para que las fiscalizaciones se lleven a cabo en el tema de la comercialización. Entonces, en este mes se tiene programado la segunda fiscalización, porque en la primera ha sido para poder dar a conocer de qué manera pueden conducir sus negocios y mejorarlos. O sea, no se trata de cerrar un negocio, sino por el contrario, impulsarlo a que lo haga con las condiciones, sobre todo sanitarias, tanto para proteger la salud del que vende como para el que compra. Y de esa manera poder nosotros llevar alimentos lo más sanos posibles, y evitar enfermedades que ya se van a venir nuevamente con las lluvias, con el tema de las altas temperaturas también de verano. Entonces, acá se trata de hacer un trabajo en conjunto, dándole todas las facilidades a los conductores para que ellos también mejoren sus negocios. Otra actividad que estamos realizando es que hemos hecho un plan de trabajo en conjunto con UGEL, la agencia agraria INEA, para poder llevar a cabo la instalación de biohuertos y también la producción de cultivos, cultivos como es lechuga, rabanitos y otros, a través del método de la hidroponía. Entonces, se les va a incentivar a los alumnos, y se está trabajando, bueno, ya con cuatro colegios. En este caso, ya aseguramos dos en el distrito de Casa Grande, como es Francisco Bolognese y la Gran Unidad Escolar, que el día de ayer hemos estado visitando justamente con el director de la agencia agraria y un especialista para poder darles a conocer, sobre todo primero verificar el área, que haya puntos de agua, ya vimos las áreas, el punto de agua, y esta semana, el día martes y miércoles, vamos a tener la capacitación a los alumnos y a los docentes para que iniciemos los trabajos. Y todo va a ser a base de cosas recicladas. O sea, no queremos que tampoco haya gastos que tal vez los pequeños no puedan hacerlo, o los jóvenes, en este caso, como es la Gran Unidad. Entonces, hay que enseñarles a que en casa puedes reutilizar una mesa rota y de esa manera construir tu propio tablero para tener tu hidroponía y tu cultivo hidropónico. Y el valor que se le da a una lechuga, por decirlo así, si es que implantamos ese cultivo, de que va a ir más sano, más orgánico y que vas a llevar un alimento inocuo, libre de contaminantes, libre de trazas químicas y que vas a tener también un ingreso económico, porque tú lo puedes sembrar y puedes vender también. La idea es esa. Iniciamos con ello porque ya estamos cerrando año, pero el próximo año vamos a trabajar con todos los colegios de la provincia de Escopla. ¿Algo más que agregar en la entrevista? Bueno, agradecer la difusión de estos trabajos, pero que también vamos a tratar de impulsar el tema del desarrollo económico con cada uno de los conductores de los comercios que se tenga. Estamos acá en la municipalidad para poder orientarlo de una u otra manera y también ir viendo a la formalización. ¡Gracias! ¡Gracias!